¡Aplausos! Yo quiero contarles una historia de donde se aprenden las canciones de tu letra Para que lo conozcan Yo creo que todos han tenido una historia parecida a su vida Y todo comenzó así Alguna vez llegó una mujer a mi vida Y de ahí, esa relación con mi vida, nació esta canción ¡Ale, esa, esa! ¡Gracias! No me dices como no, cosa no sé lo que yo No sé cómo es una historia de la noche Y estoy conmigo y de repente Quiero mirar a mi corazón No hay más que creer en esa tarde 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 rompiste en tu corazón dime, 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 dime ¿Quién me ha hablado? En tu mente dime la razón quiero no hacerle no vivir no me olvidaré a uno se cumplir y combater tu amor aunque yo no quiera sincera parte de los momentos todavía me esperen en Internet no muted Amor 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 El reto me arrasó conmigo. Y yo ayer, me rompiste el corazón. Dime, 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 dime qué bailamos. Dime, dime, dime qué bailamos. Dime, dime, dime. Dime, dime, dime. Muchas gracias.